Si fuera mi dinero yo no me lo pensaba dos veces, me compraba sin ningún tipo de dudas y sin pensármelo Voy a empezar como siempre por el apartado del diseño y tengo que deciros que es un teléfono super premium Para costar este precio que esté construido en cristal y que tenga estas buenas dimensiones La verdad es que se me hace muy difícil de creer Es un teléfono grande pero que se lleva bastante bien en la mano Mide 16,4 cm de alto, 7,6 cm de ancho, un grosor de tan solo 8 mm y pesa 193 gramos Que para su gran batería y como os digo estar construido en cristal La verdad es que son unas muy buenas dimensiones y tener este tamaño tan grande nos permite poner una pantalla muy pero que muy buena Que ahora enseguida os voy a comentar Si nos fijamos por la parte trasera tenemos un módulo de cámaras bastante llamativo A mi particularmente no es que sea el que más me llame la atención Pero lo que importa al final es la calidad de estas cámaras y tengo que deciros que me ha sorprendido para muy bien Como os digo tenemos 4 cámaras traseras La cámara principal, ojo cuidado, es de 108 megapíxeles que nos ofrece una calidad increíble Y nos permite grabar vídeo hasta en 4K a 30 FPS La segunda cámara es de 8 megapíxeles y es una cámara ultra gran angular La tercera cámara es de 5 megapíxeles y es una cámara macro Y la cuarta cámara es de 2 megapíxeles Una cámara que se encarga de recoger información de la fotografía para ayudarnos a hacer un mejor modo retrato Y tengo que deciros sin ningún tipo de dudas que en las cámaras que he probado de la gama media La de este Redmi Note 10 Pro es la mejor con muchísima diferencia ¿Por qué? Porque en condiciones de buena luz nos ofrece unos resultados increíblemente buenos De verdad, unas fotografías que podría parecer perfectamente de un gama media gama alta De costar a 800 o 900 euros Y tener esta calidad en un teléfono tan económico me parece increíble Como os digo podemos grabar vídeo hasta en 4K Que siendo sinceros debería mejorar un poco la estabilización Y seguramente sea el punto donde más debe mejorar este Redmi Note 10 Pro Pero por ejemplo en el apartado de la cámara tenemos un modo nocturno Como tenemos un vídeo dual que nos permite grabar al mismo tiempo con la cámara trasera y con la cámara frontal Tenemos un modo clonación para que podamos hacernos fotos divertidas, muy llamativas Así que siendo sinceros el apartado fotográfico de este Redmi Note 10 Pro es increíble Teniendo en cuenta su precio Aunque costara 3 veces más me seguiría pareciendo una buena cámara Si pasamos a hablar de la cámara frontal la tenemos en este pequeñísimo agujerito en pantalla Y digo pequeñísimo porque creo que es la cámara selfie más pequeña que he podido probar hasta el momento Es una cámara de 16 megapíxeles y aunque no es tan buena como la cámara trasera En reglas generales me parece un muy buen selfie Como os digo otra vez teniendo en cuenta el precio de este Redmi Note 10 Pro Que es espectacular el apartado fotográfico Y una de las cosas que nos permite hacer esta cámara frontal Es un reconocimiento facial como sistema de desbloqueo Esto significa que configuramos nuestra cara y solamente se va a desbloquear cuando nos reconozca que somos nosotros Pero si cualquier otra persona lo coge va a detectar que no eres tú y no va a desbloquear el dispositivo Pero no es el único sistema de desbloqueo porque si nos fijamos en el lateral derecho Al mismo tiempo el botón de encendido y apagado es un lector de huellas Y Dios bendito que gusto da utilizar un lector de huellas que funcione tan rápido De verdad los lectores de huellas en la pantalla en este rango de precios son malísimos Funcionan muy lentos, muchas veces no te desbloquean Pero es que este es inmediato, es una auténtica locura Y ya estarás pensando pero que tenga el lector de huellas en el lateral es porque la pantalla es IPS Pues no, esta vez lo han hecho porque saben que funciona mejor Porque en este caso tenemos una pantalla de 6,67 pulgadas con tecnología AMOLED ¡Pum! Ahí lo tienes, para ti, disfrútalo Resolución Full HD+, 2400 x 1080 píxeles dejando unos 394 píxeles por pulgada Viene con una tasa de refresco de 120 Hz y una tasa de respuesta táctil de 240 Hz Que sobre todo en el apartado de los juegos marca mucho la diferencia Y tenemos un brillo máximo de 1200 nits Como has visto característica por característica podría ser la pantalla de un smartphone de 1000 euros Pero no, aquí lo tenemos costando 4 o 5 veces menos Y os lo digo ya, así, de primeras, sin ningún tipo de duda Es la mejor pantalla que podemos encontrar por debajo de los 300 euros Es una auténtica delicia Aunque estemos a plena luz del sol dándole directamente en la pantalla Vemos perfectamente el contenido y de verdad que es una de las pantallas que más he disfrutado Y sobre todo teniendo en cuenta que es extremadamente económico Pero obviamente una de las cosas donde más han recortado es en el apartado de la potencia Ojo, tranquilo, no te pongas nervioso ni nerviosa porque no es un mal rendimiento Pero por ejemplo el Poco X3 Pro que está por un precio similar No tiene características tan buenas pero tiene una mayor potencia Así que tienes que decidir si te gusta más una potencia bruta O te gusta el resto de apartados que estén más compensados Tenemos el Qualcomm Snapdragon 732G Que es un procesador de gama media-media alta Tenemos versiones de 6 y 8 GB de memoria RAM Y almacenamiento interno de 64 o de 128 GB Que sí se puede expandir con tarjetas microSD Tenemos la ranura que está en la esquina superior izquierda Y podemos poner dos tarjetas nano SIM y la microSD al mismo tiempo Como os digo es un procesador de gama media-media alta Y esto significa que para aplicaciones del día a día como WhatsApp, Instagram, YouTube Va a ir extremadamente bien Incluso para juegos relativamente potentes el rendimiento es bueno No es obviamente el mejor procesador del mercado Pero obviamente volvemos a decirlo Es que es un dispositivo muy económico Y que tenemos una cámara increíble Una pantalla espectacular Y el rendimiento no es malo ni muchísimo menos por su rango de precio Lo que también me ha parecido extraordinario es la batería Siendo tan delgado y pesando menos de 200 gramos Monta una batería de 5.020 mAh Y sí, el cargador viene incluido en la caja y es de 33W ¿Cuánto dura la batería de este Redmi Note 10 Pro? Pues obviamente depende de tu uso Si llevas la pantalla a 60 o a 120 Hz Pero vas a poder llegar al final del día sin ningún tipo de problemas Incluso si no eres una persona muy 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 heavy user Podrás llegar a los dos días de batería Que teniendo en cuenta las prestaciones que nos ofrece Es una auténtica maravilla Ya os adelanto que es difícil llegar a los dos días Porque teniendo una cámara tan buena que incita a utilizarla Una pantalla a 120 Hz con esa calidad Que sobre todo viene muy bien para jugar En el apartado de la conectividad Pues tengo que deciros que también me ha gustado ¿Por qué? Porque como os he dicho tenemos Dual SIM Expansión con tarjetas microSD Tenemos Bluetooth 5.0 Tenemos NFC para poder realizar pagos móviles En el canto superior mantenemos la entrada para auriculares Tenemos altavoces en estéreo USB tipo C para poder cargarlo Y tenemos hasta una pequeña resistencia con tal agua y al polvo Es IP53 que si que es verdad que no es la mejor del mercado Pero obviamente todo lo que le pongan por este precio Cuando ya nos ofrecen características increíbles Me parece de locos Y en el apartado del software pues lo mejor de lo mejor La última versión de Android como es Android 11 Con la última versión de la capa de Xiaomi como es Miui En su versión número 12 Que si que es verdad que últimamente Xiaomi le estás dedicando muy poca atención Preinstalas muchas aplicaciones Pero cuando lo tienes configurado a tu gusto Ya es una auténtica maravilla Y todas estas características en otro dispositivo de otra compañía Podrían venderse perfectamente por 800, 900, 1000, 1200 euros sin ningún tipo de problema Pero no, ya sabéis que Xiaomi siempre ha sido sinónimo de relación calidad-precio Y este Redmi Note 10 Pro se puede encontrar en torno a los 250 euros dólares Que siendo sinceros si fuera mi dinero yo no me lo pensaba dos veces Me compraba sin ningún tipo de dudas y sin pensármelo este Redmi Note 10 Pro Deciros que seguramente la semana que viene tendréis una comparativa entre la versión Pro y la versión normal Para que aquellas personas que tengáis dudas entre compraros uno u otro Pues podáis elegir el que mejor se ajuste a vuestras necesidades Dejarme por aquí abajo en la caja de los comentarios Que os ha parecido este Redmi Note 10 Pro Y que puntos mejoraríais Porque a mi la verdad es que no se me ocurre ninguno Si os ha gustado yo os lo agradezco de todo corazón Reventar ese botón de likes para que sepa que os ha gustado Y seguir trayendo el mejor contenido al canal Y que si todavía no estabas suscrito y no te quieres perder ninguno de los videacos que se vienen Te recomiendo que te suscribas por aquí abajo y actives la campanita Porque ya sabéis que esto es Intellector Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!